Un partido espectacular, yo creo que no... Habría que revisar a los dos centrales brasileños, creo que están llenos de machucones. ¿Te vas orgulloso hoy? Me voy orgulloso por lo que dejó el plantel, le jugamos de igual a igual, en una competencia muy difícil, con un presupuesto dificilísimo a compararlo de lo que es hoy el fútbol brasileño. Ayer hablábamos con el presidente del Inter, y tiene 4 o 5 jugadores que ganan 3.5 millones de dólares por año. Así que, no, no, Brasil verdaderamente nos va a superar en todo, lamentablemente es así. Pero la realidad hoy Belgrano jugó al mismo nivel que el Inter le podía haber ganado en el segundo tiempo.